¿Qué es Bertín Osborne? Recientemente se conoció que Bertín Osborne trasladará el show de Bertín de Canal Sur a Telemadrid el próximo 12 de octubre. Sin dudas, este nuevo giro en su carrera trajo muchas críticas y una de las primeras en cuestionarlo ha sido la colaboradora Carmel Omana. Para promocionar este nuevo proyecto televisivo, Bertín asistió al conocido programa, Buenos Días, Madrid. En vivo y en directo, Carmel Omana aprovechó para criticar duramente la cadena autonómica andaluza y el nuevo emprendimiento que el presentador llevará a cabo. En el primer tramo de la entrevista, Osborne aseguró que su ciclo televisivo será un caos televisivo. Es un cachondeo, que no tiene guión y cada día pasan cosas que no están previstas, declaraba el ex de Fabiola Martínez y dejaba en claro que habrá demasiadas sorpresas. Luego de que Osborne promocionara este proyecto televisivo, la colaboradora lo interrumpió y lo dejó expuesto frente al resto de los integrantes del programa. Sin pelos en la lengua Carmel lanzó una fuerte opinión acompañada de una sonrisa irónica. Yo te quería decir que creo que la televisión andaluza es bastante sectaria, en el sentido de que funciona con que el 90% de la gente son andaluces. De esta manera, Omana le dejó en claro a Bertín que debería contratar a todo tipo de colaboradores, tal como lo hacía en la anterior cadena televisiva. Inmediatamente, el presentador reaccionó, viene gente de toda España. Si tú coges los invitados ya has visto unos cuantos y ninguno es andaluz. Tras algunos minutos de pura tensión, Bertín aclaró que él es de Madrid, pero ha vivido 40 años en Andalucía. Toda la familia de mi padre es de Málaga, menos él. Mi madre de Sevilla y toda la familia del puerto de Santa María y Sevilla. Mis hijas de Jerez, mis hijos de Triana, manifestaba Osborne. Mi madre de Sevilla y toda la familia del puerto de Santa María y Sevilla. Mi madre de Sevilla y toda la familia del puerto de Santa María y Sevilla.